Hola gente del internet, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les vengo a hablar sobre una pelea entre youtubers, específicamente, Jimmy Sane, Iker Cposting, y es que para los que no lo sepan, este par de youtubers estuvieron en disputas estos días, debido a que Iker le dio un strike a Jimmy, todo gracias a un meme, y si amigos todo suena muy surrealista, toda esta pelea se dio gracias a un meme, una interesante historia, además les diré, que desató este strike, acaso los memes tienen derechos de autor, que está ocurriendo con ellos actualmente y mucho más, así que sin más dilación comencemos. Antes de entrar al problema, debo hablarles de sus inicios, y es que este par se dedican a subir, vídeos del shitpost, los cuales son vídeos cortos que constan de un humor demasiado crudo, es por eso que si vas a sus canales, verás que tienen decenas de vídeos que tienen este estilo, pero bueno, el caso es que un día Jimmy subió un meme de GTA que contenía derechos de autor, el cual le pertenecía a Iker, esto enojó demasiado a Iker que decidió darle un strike al canal de Jimmy, pero no fue por odio, ni envidia, como muchos dicen, el vídeo tenía derechos de autor, e Iker estaba en su derecho de darle ese strike, el problema, es que esa no fue la manera, tenía diversas maneras de como resolver todo esto, como hablarle en privado por ejemplo, pero decidió no hacerlo. Pero Jimmy no se queda atrás, este albergue Iker le dio el strike, decidió no solo hacer público esa infracción, sino que también decidió revelar a la persona responsable de su strike, rápidamente llovieron todo tipo de comentarios, desde gente diciéndole que le chupe un huevo eso, hasta gente furiosa diciendo que era ridículo dar un strike por un meme, de seguro en este punto del vídeo, te estarás preguntando si los memes tienen derechos de autor, pues bueno, dejaré que mi amigo Juan te lo explique. Hola gentita, yo soy Juan, el amigo de Bastián, bueno eso no importa, solo aclarar que los memes pueden tener derechos de autor tanto en la vida real, como en el mundo virtual, es más, incluso te puedes lucrar de un meme, en serio, no es broma, un gran ejemplo es Carlos Ramírez, de seguro te estás preguntando quién es este señor, pues bueno, él es nada más y nada menos que el creador de la cara troll, este simple dibujo logró ganar mucha popularidad, por lo que decidió patentar su meme en el año 2010, para así quedarse no solo con la imagen, sino también, lucrarse con ella, pero no se emocionen, existen ciertas reglas que debes cumplir para hacer que tu meme gane dinero, así que te dejaré el link en la descripción para que puedas leerlo con más tranquilidad, pero ahora la pregunta del millón, ¿esto puede ocurrir con un meme o video de shitpost en youtube? Pues sí, obviamente no con las mismas restricciones que tienen las de la vida real, pero la respuesta es sí, los shitpost o memes tienen derechos de autor en youtube, aunque es un tanto complicado lograrlo, pero no entraré en detalles, mejor le doy paso a Bastián para que continúe con la historia. Muy bien, ahora quedó muy claro el tema de derechos de autor, vayamos a lo que nos interesa, luego de publicar aquel post, que por cierto, se me olvidó decirles que también dice que este era su segundo strike, y ya sabemos cuando llegas al tercer strike, el canal desaparece, el miedo de Jimmy llegó a tal punto que decidió crearse un canal secundario, debido a que tenía miedo por lo que llegase a pasar, sin embargo, Iker tenía sus propios problemas, literalmente en su último video. Le llovieron todo tipo de burlas y enojos, aparte de llenar su video con dislikes, aunque Iker se defendía con argumentos donde decía que él consiguió los derechos, y que además decía que Iker era un youtuber que robaba videos de tiktok, bueno en eso si no estoy seguro, pero les dejaré a ustedes para que investiguen, unas horas después de lo sucedido, Jimmy vino a aclararlo todo, y bajo el lema de abrazos, no balazos, a algunas personas no le importó, esto a pesar de que Iker y Jimmy ya se habían amistado, pero la comunidad no entendía, así que para acabar con esto de una vez por todas, Iker decide anular el strike de Jimmy, cerrando al fin este arco, luego de una semana todo se calmo, la gente se tranquilizó, Jimmy siguió subiendo memes luego de que Iker anulará la infracción, mientras que Iker, bueno, este decidió tomarse un tiempo, hasta que al fin empezó a subir videos hace 2 días, y bueno gente, aquí les dejo con mi opinión, pienso que ambos tienen la culpa de este pleito, por un lado Iker por meterle directo ese strike y Jimmy por hacerlo público, pero bueno cosas que pasan, nadie es perfecto, lo único positivo de este pleito fueron los subs que recibieron, ya que Iker ganó 1000 subs y Jimmy, bueno con solo decirte que le falta menos de la mitad para llegar a los 100.000, bueno hasta aquí el video de hoy, en serio por favor unas disculpas por hacerlos esperar, pero con este wifi de mierda que me dejó 2 días desconectado, cosas de la vida supongo, aún así esto no me para y seguiré subiendo videos, yo soy Bastian y nos vemos en otro video mis perros bye bye.